Hoy llegó el día de descubrir si el Google Home que compramos en videos pasados funciona. Y es que los que vieron ese video se dieron cuenta de lo que sucedió con el Alexa. Además, también nos encontramos con un juego que ustedes nos recomendaron y obviamente lo compramos para probar a ver qué tal está. Pero les adelanto que se ve muy bien. Así que buena nación, los saludos a su amigo Casey. Y desde aquí les digo que esto ya comenzó. Hola, 7-20. Buenos días. 7-20, buenos días. 7-20. Aquí es guay. Cuatro. Bien. 1-30. 1-30. 1-130. ¿130? Gracias. 3 veces. Como para guardarlo está bien. Si quieres algo para tenerlos cuidados. Y que no está en una bolsita. Lo suelto. Eso está bien, güey. Cada vez que ahorita los tenemos todos en una bolsita. ¿Qué asistieron? Ahí viene Moisés. Ah, está perro. Hice del Mortal Kombat. Es para dibujar que es el último mandamiento. Ya sabes dónde. ¿Por qué es? 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 Por todo el arte. Eso yo creo que era de la edición coleccionista, ¿no? Mira, del 2011 mínimo, güey. Con eso te das una referencia. A ver, deja buscar que Mortal Kombat salió en el 2011. ¿Qué onda, mi negro? Ah, ¿qué onda? ¿Qué onda? Dale. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Tú eres el culpable, pinche Moisés? ¿Apenas iniciando? ¿No, por eso ni Dios les tiene? ¿El marrón, pinche Ternalo? ¿Qué onda? ¿Qué onda, mi negro? ¿Qué onda, mi negro? Ya llevamos rato sin venir, de hecho. Ya llevamos rato sin venir. Dos cincuenta, hijo. ¿Y ese? ¿Ese, ¿cuántos son? ¿Estos? Tres varitos. ¿Estos, este, cuatro varos por los dos? ¿Este, cincuenta? Simón, hey. ¿Este va? Muchas gracias, ¿eh? No, se ve. Gracias. ¿Este, qué precio tiene? ¿Este, te lo dejo en cien varitos? ¿Es como una palomera o es? De galletas. Levanta la cabecita. ¿Hacia arriba? ¿Dónde está? ¿Avisa cuando? Sí, para que no te roben la comida. ¿Está chido? Está chido, güey. Ahora aquí en este puesto, pues, nos encontramos con estas tres cosillas, ¿no? Que yo creo que aquí el que valía obviamente más la pena es el Luigi Mansion. Este que como, pues, ya saben todos ahí en el canal, generalmente nos salen mucho suelto, ¿no? Y por eso el Jinso me dijo, güey, pues, hay que llevárnoslo para guardar esos cartuchos, ¿no? El mínimo, pues, esta cosa los cubre. Aquí los vamos a ir guardando poco a poquillo. Pero a ver, vamos a probar primero este, güey. Que este sí trae su manual. Se ve que lo jugaron poco. Oye, está chida esta presentación. Vamos a ver si por lo menos está como el de Bob Esponja. Es que a veces hay juegos infantiles que así dices, no, güey, pues, va a ser infantil, ¿no? Ajá. Pero yo me acuerdo que había un juego, pues, como dice, los de Bob Esponja que eran entretenidos. Ajá. Y también había uno de, ¿cómo se llama? De Monster Inc. Sí, sí. Que también estaba en Buenardo. Incluso había uno de Carreras de Rugrats, güey, o algo así. O creo que era de todo Nickelodeon. Sí, de todo Nickelodeon, güey. Y estaba chido, güey, así como estilo Mario Kart. La verdad es que antes los juegos, este tipo de series estaban buenos. Pero hay que ver qué tan infantil, ¿no? Sí. Porque, pues, al final yo creo que Winnie the Pooh, por decirlo, pues, es más infantil, por ejemplo, que Bob Esponja, ¿no? Sí, es muy, muy infantil la... Sí, como tú dices, la diferencia, pues, el humor sí es muy diferente. Ahorita se pone bien gore el asunto. Sí, agarra una escopeta y se agarra matando a todos, ¿no? No, la verdad es que sí. Ya lo que veo sí se nota que está muy, muy dirigido para niños, ¿no? O sea, muy, muy infantil. Sí. Porque... No, pues, muy básico. Sí, la verdad es que... Aunque también lo compramos, ya me acordé también por qué lo compramos, güey. Por la caja, porque tenemos un juego de Gamecube dañadón. Ah, sí, cierto. Tenemos ahí varios juegos de Gamecube y la caja, pues, yo creo que sí. Mínimo sí se la vamos a cambiar, ¿no? Porque esta sí está en perfecto estado. Lo que hizo la compra, pues, fue este Luigi Mansion, que valió completamente la pena. Así que, fíjate que ese es el problema de estas cajas, güey. Sí, la verdad, sí, güey. Sí las... Sí lo sacas con miedo. No sé si tú te habías dado cuenta que la Gamecube tiene un botón de expulsión ahí. Es que sí, sí, ya también me di cuenta muy tarde. No sabía, güey. La verdad, yo tampoco, hasta que lo vi por ahí en un video, güey. Que son de esas cosas que ya te ponen la vida más cómoda y uno siempre batallando. Sí, mira, porque quitarlos es fácil. También lo presionas y ya sale, se bota. Pero guardarlos es cuando se dañan más. ¿Te fijas? Ya también este tiene ahí como un cierto daño. Mira, ahí se quedó guardada la partida de la vez pasada. Sí, es que sí, me acuerdo que ya lo habíamos probado. Sí, es que cuando le pusiste el Peekobot, ¿no? Algo así. Sí, sí. Ah, mira. Era un Gameboy. Un Gameboy horror. ¿Sí lo habías visto? No. Está chido y es la versión translúcida. Mira, y lo utiliza como cámara. No, la verdad es que Luigi's Mansion es un juegazo, güey. Yo este sí me lo acabé en el Gamecube. No por nada sobrevivió ahí y siguió saliendo que en la 3DS. De hecho, está en la Switch, ¿verdad? En los juegos de antes, cuando están en un modo tanque, te cuesta... Ah, mira, sí. Este sí lo absorbió. Te cuesta como un poquito acostumbrarte a ellos, ¿no? Lo curioso y lo chido de este Luigi es que cuando está solo y se pone a atarrar la canción de los cazafantasmas, güey. Sí, pues de hecho, si te pones a ver ahí, hay mucha inspiración en los cazafantasmas por lo de absorber. Exacto. Los fantasmas con una... Bueno, ahí es una aspiradora, pero también lo otro era algo muy parecido. Pero sí, está funcionando, güey. La neta, yo sí les recomiendo que se jueguen a este Luigi's Mansion, ¿eh? Se van a llevar una grata sorpresa y aparte, pues tiene su propio Game Boy Horror. Este es el único que yo no sé qué pedo, güey. ¿El Chinatown? Sí. Ah, este. ¿Qué tal está? Es la pura cargina. Ah, la pura cargina. ¡Cárralo! Sí, no. ¿Tú ubicas este? No, no. A ver, no sé. No, verdad. Está bien. Asura. Ah, no, asura. Pero este... Pensé que era el otro como... ¿20? No, no lo toco. Pero como este... No, verdad. Está bien raro. Me llamó la atención más que nada por eso. Ah, ¿qué sé? Muchas veces yo también veo si son... Y... Sí, vean. Si intento celero. No me acuerdo cómo era en Play. Ajá. O las desarrolladoras. Sí, eso sí. Este estaba rayo. Sí, ¿si aguantaba o sí tenía rayos este? Ah, está pulido. Ah, está pulido. Sí, yo creo que sí. Sí aguanta. ¿Tú sabes de qué tratan los Wario? Sí. Estos están bien medios extraños, ¿no? De jugar. Sí, muy diferente a un Wario Land. Sí, sí, exacto. Sí. Sí, pues más que nada por... Es más que nada con el movimiento, ¿no? Estos, en cuanto a los... Te los dejo en dos barros cada uno. Dos cada uno. ¿Y este? Ese en $750. Bien barro, dile que tiene $500. $500 por todo. $500. Pues yo me llevaría nomás este, por la... Es que este sí. Este jugador es una chulada, ¿eh? Sí. Estos sueltos, ¿en cuánto los tienes? ¿A $50 pesos? ¿Tú crees que este valga la pena? ¿Eso? Este, el manjo. ¿Qué es el de Street Fighter? Son buenos. Pero... En PSP es otro rollo. Sí. Vamos a llevarnos. ¿Y un $230 te sale por las dos? Lómatelo. ¿Ahora me dejas ver ese? ¿Ese de $64? Esa cosa... Esa mera. Esa mera. Esa es mera. ¿Qué es el que ocupamos? Un espacio. Ah, sí. No, este es el jumper. La expansión es el rojo. Es el rojo. Y ahí, pues, nomás está ahí tres colores. No, lo ocupan para un aparato, papá. Google son. Sí, sí. Es como una Alexa. Ey. Uy. ¿Crees que estos se puedan pulir? Uy, no. El que sabe pulirlo, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque yo... Todo el disco se pule. Menos los de... Play 4 ni Play 3. Los Blu-ray, ¿no? Los Blu-ray es el bordecillo. El bordecillo. Ah, pregunta. ¿Este en cuánto lo vas a dar? $100 pesos, ese. Dame tres varitos por las tres cosas para que veas. Aquí en la... ¿Qué, las tres cosas? Sí, las tres. Aquí va, gracias. Gracias. Y bueno, pues, aquí en este puesto nos encontramos con tres cosillas que nos trajimos. Este, ¿te acuerdas que ya nos habían dicho que por qué lo habíamos dejado la vez pasada? Ah, sí. Ah, no me acuerdo qué juego era, pero es uno de terror. Y ve, después de tanto tiempo estaba esperándonos. Sí, a mí lo que me llamó la atención y ahí es cuando digo, bueno, por lo menos yo, casi siempre lo de Rockstar, pues lo conozco por unas tres sagas o algo así, güey. Ajá. Pues el GTA, el de... ¿Qué, Bully? Bully. O sea, Bully. Y obviamente por Red Dead Redemption. Pero este no lo ubicaba, güey. O sea, significa que Rockstar tiene un montón de juegos. A ver, ahorita vamos a probar este, pero aquí también conseguimos... Este es Jumper Pack, ¿verdad? Que necesitamos ahí una. Y, pues, como les decía, este lo habíamos conseguido antes. Pero, pues, si te fijas que el otro que conseguimos, pues, de hecho fue este, ¿no? Que a este sí le falta su manual. De hecho, pues... De hecho, sí, hasta... La cajilla está como en mal... Más mal estado. Pero bueno, yo le dije al Jinzo, güey, hay que llevárnoslo porque podemos hacer lo siguiente. Vamos a hacer un sacrilegio para muchos, pero para nosotros va a ser lo mejor. Mira, como por ejemplo, esta caja está en mejor estado y lamentablemente, pues, esta es la de... Los... El que es el normal, vamos a llamarle la línea negra de toda la vida. Son como los primera edición. Y ya cuando tenían, pues, esa línea roja, pues, ya eran como que lo demás. Y hoy en día, sí, pues, mucha gente lo que busca, ¿no? La primera edición. Y fíjate, así ya de una manera más fácil, pues, ya tenemos... Bueno, es que a esta portada, bueno, a esta línea, le dicen en inglés para que se escuche más chido Black Lival o algo así. Su madre. O sea, como línea negra. Y, pues, mira, así de fácil ya tenemos una primera edición en muy buen estado. Pero, pues, este sí, venga, chepa la colección, ¿no? Y, pues, vamos a probar este que, pues, yo creo que es el que le tengo más dudas de qué tal sea el juego, ¿no? Sí, mira, Man... Man 2. Es el 2, ¿verdad? El 2. ¿Te fijas la musiquita? Mira, deja de cerco el micrófono. Mira, justamente ahorita, güey, que estoy viendo ese ojo, ya lo había visto. Sí, de hecho, ya lo hemos visto para Xbox en el... Sí, el otro. Cultural, si no me recuerdo. Este iniciará como el de... Ah, es con la palanquita. Iniciará como el de Silent Hill en una cárcel o un manicomio. Sí, mira. Está en un re-house. Ah, mira. Gráficamente se ve bien, ¿eh? Sí, se ve muy bien. Porque tiene sombras y todo, güey. ¿Crees que el PSP se haya visto un poquito mejor que el Play 1? Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí. No, sí, güey. No te acuerdas de Lara Croft. Porque fíjate que este juego de Manhunt es... Ya viene en Play 2 y en Play... Y en Xbox clásico, ¿eh? Entonces, para tener esos juegos, ¿no? Anda, Karen. Sí, porque supongo que de este hay una versión para consolas, ¿no? Sí, te digo que salió para Play 2 y para Xbox clásico. Sí, ahí la cosa es qué tanto cambia, ¿no? Porque gráficamente, pues, sí tiene que cambiar. Pero, por ejemplo, yo aquí que lo estoy viendo, se ve muy bien. Sí. De hecho, yo creo que eso era lo sorprendente del PSP en su tiempo, ¿no? El tipo de juegos que te manejaba. No, y más porque, pues, ¿qué celulares había en esa época, güey? Nokia 5200. Y ese tipo, pues, obviamente, no te cargan juegos muy... Tiene demandante gráficamente. No. No, madreátelo, güey. Porque creo que ya te va a... Sí, me va a madrear. Te va a joder. Es que se cansa, ¿te fijas? Ah, tiene estamina, güey. Sí, pero sí, ¿no? O sea, todo parece indicar que eres un reo. No, es un manicomio, güey. O sea, para hacer un juego de terror se ve muy interesante. Como tú dices, habría que compararlo con el de Play 2 o Xbox, a ver cuál nos encontramos primero para ver si es igual gráficamente o tiene sus diferencias, ¿no? Incluso hasta el modo de jugabilidad. Se ve interesante y se ve buen juego. ¿Usted vende aquí? Pásate. Gracias. Ah, bueno. Y está bien. Ese no trae. ¿No trae? Ah. ¿Y esta sí cuánto lavada? En 40. 40. Preséntale por eso. Por eso. Ah. ¿Este cuánto lo tienes? Ese, que es un disco de 25. ¿Sabes? Es que se llevaron otro de Mario 2. Ajá. Y nada más le quedó esto. Ajá. Bueno, muchas gracias. ¿De qué? Gracias. Y bueno, pues acabamos de agarrar este Detroit Beacon Human que muchos nos lo recomendaron. De hecho, lo mencionamos cuando nos salió el... ¿Cuál era? ¿El de Last of Us? Sí. Sí, para Play 4. Cuando compramos el de Last of Us. Que estábamos hablando de este hace muchos dijeron, ah, es este. Y pues por fin lo compramos. 100 pesos salió y 20 pesos nos costó. Este juego de Patapón. Que, pues, ya lo tenemos repetido. Tenemos una sorpresa para este, pero pues después les comentaremos. Y bueno, pues como les enseñamos ahí en el Tianguis, pues justo acabamos de agarrar estas dos cosillas. Estos dos juegos. Fue el Patapón 2, que de hecho ya lo tenemos. Y como les había mencionado ahí, pues para este les tenemos una sorpresa que no les voy a decir cuál porque luego son bien ansiosos. Y pues este juegazo. ¿Tú lo habías visto, Jin Soaster? De hecho, hasta lo jugué. ¿Ah, ya lo jugaste? Sí, sí, está buen árbol. Yo la verdad, ¿no? De los famosos pelijuegos, ¿no? Ah, sí. Que o los amas o los odias, pero personalmente me parecen una joya. Pero es de mis favoritos del género. Ándale, por así decirlo, del género. Oh, qué. Sí, me atrevo a decir que sí. Este es como el que más recuerdo de todos. ¿Tú crees que haga el mismo ruido que en The Last of Us, la Play 4? No, yo creo que sí. A ver, aquí pues dices que tú ya lo has jugado. ¿Empieza bien? Empieza lentamente. Ok. A ver, ¿y aquí empieza como un capítulo de Black Mirror o...? Sí se parece, ¿verdad? Sí. De hecho, pues eso, yo creo que si te gusta Black Mirror, te va a gustar un poco la temática que tiene esta serie. Ah, sí. Pues sí, este videojuego. Porque a lo que yo he escuchado es que es un detective él, ¿no? Sí, esa es donde lo pusieron. De hecho, pues ahí dice el modelo. Y de hecho, pues ahí es una escena del crimen. Tienen que buscar cuatro pistas. Ajá. Y es que también es lo interesante del juego, que sí, que no nomás es como de... Es que tiene sus escenas de acción, pues. Por eso te decía que para llegar a esas escenas de acción todavía faltan. Pero, por ejemplo, estas son escenas de investigación, güey. Porque el juego como tal no te va a decir, es así, güey. No, güey. Tú mismo con esas pistas tienes que saber, intuir qué pasó. Y te fijas que se te bloquearon unas opciones. Sí, porque no investigué todo, ¿no? Pero tienes que confiar en mí y dejarme ayudarte. No quiero tu ayuda. Nadie puede ayudarme. ¿Cuál era el uno de ti este? Ay, no sé, güey. Solo quiero que termine. Yo también siempre los veo como que se me va la onda. Realista, güey, realista. No hay escapatoria, Daniel. Lo que hiciste es delicado. Ahora la cuestión es si decidirás acabar con otra vida. No depende de ti. Yo tengo las de ganar. Si yo muero, ella muere. Mira su madre, mira su modelo IP. ¿Te gusta, bien? He pasado la vida recibiendo órdenes. Ahora es mi turno que decidir. Que sumaron. Vamos a ir juntos. Es que no activó el modo avión, güey. Oye, pues sí, Misia Interesantone. La verdad es que así como tú dices, hay que darle con tiempo para investigar todo. Y te dé más opciones y tengas más. Supongo que opciones de triunfar en la misión. Sí, es que esa es la cosa. Pues tú fuiste así a secas y todo. Y ya no tuviste herramientas de investigación como para saber el contexto de por qué pasó eso. Ahí está tu rama o tu diagrama de decisiones, güey. Y ahí están los posibles finales que había. Vete hasta el final. Y ahí está la historia. O sea, cómo se fue desarrollando y cómo tus decisiones fueron llevando a esa línea, güey. Pero te fijas que ahí hasta arriba hay uno. El que tú hiciste es el dos. Hay otro tres, cuatro, cinco, seis. Sí, o sea, había seis finales diferentes para esa situación. Ok. Y tú tomaste, pues por así decirlo, la segunda de esa rama, güey. Pero te fijas que la rama todavía más abajo, todavía más abajo había otras, pues. Ajá, sí. O sea, es que solo... Y te las pone en blanco porque no te va a decir, ah, debiste haber hecho esto, esto. No, tú tienes que investigarlo, güey. No, y es muy barato y es un juegazo. De hecho, lo que te decía hace rato, güey. Si te gusta Black Mirror, toma muchos temas, güey. Un poco más de un enfoque de si un día llegamos a... Y pues todo como el trama de la sociedad y todo ese desmadre. Y está muy buena, ¿eh? Una historia muy, muy buena. ¿Quién vende aquí? Estos, ¿cómo los tenemos? Pregunto y ahorita te digo. Sí, gracias. 80 los dos. Ah, 80 los dos. Va, que va. Gracias. ¿Qué será esto? ¿Qué es esto? No sé. Es que trae un rayo. Lo que pasa... Bueno, no sé, dicen, ¿eh? Ajá. Que este... Te lo pones... Así, atrás. Mmm. Cada que alguien está muy cerca de ti... Vibra. Empieza muchas veces a preguntar, hijo. Es como para la gente que no le gusta que se le acerque mucho a la otra. Yo... Entonces, ya, 100. Ah, ¿verdad, hijo? Te conviene. Si es un precio. El genérico cuesta, sí, 180, hijo. El genérico. Y venga, y ese sí es el chido. Sí, ese sí. Ese es el original, hijo. Y te lo vuelvo a decir, hijo. Calo, hijo. Jala bien. Sí, no. Voy a confiar en usted. Claro que sí. Confío en usted. Sigan, ¿verdad? Sí, sigan. Ok, chamacones. Va, que va. Muchísimas gracias. Buen día. Hasta luego. Bye, gracias. Y bueno, Nación, pues a ver. La vez pasada nos fue mal con la Alexa. No funcionó el cargador. Pero esta vez, pues acaba de salir este para el Google Home. Creo que sí, el Google Home. ¿Qué crees? ¿Que nos vaya igual o que nos vaya mejor? Pues es que la Alexa se veía muy bien. Este, pues como puedes ver, trae ahí sus rasguños de batalla. Y pues obviamente ya me la estoy oliendo de por qué terminó algo en el tianguis. Pero no sé, tengo fe. La verdad es que a todo lo que compramos, pues obviamente lo compramos con... A ver, pues así le vamos a llamar fe de que funcione. No está roto, pues. Ya ves que muchas veces se pela o algo. Ajá, sí. Pero no, no está roto, no está pegajoso. Y de hecho, pues qué curioso, ¿no? Que estén saliendo tan seguido. Entonces ahí va, conectado. Y pues a ver, que sí, este no podíamos adaptar otros porque era... Este especial, si te fijas, lo pones. Y en bon a la perfección ya para que se pueda poner como debe de ser. Sí, sí, sí. Ya es que sí, había unos que eran más largos y eso. Y pues no se iba a poder parar. Pues mira, conectado está y luz y eso, nada. Pero no sé si esto tenga luz. Debería de tener una luz como por aquí, ¿no? Según yo, sí. Pero pues a ver, no sé si es mala señal de que no haya brillado. O sea, ¿tiene que encender o algo? A ver, déjale apretar ese botón. ¿No tendrá como algún botón touch arriba o algo así? ¿O será como el Alexa que también se tenía que prender solo? Yo creo que sí se tiene que prender solo. Bueno, pues yo creo que aquí sigue la misma pregunta. Bueno, en el Alexa sí logramos resolver que tanto el cargador como dijiste, tanto como el Alexa no funcionaba. Pero a ver, vamos a descartar. Si es el Google Home, o sea, como lo hicimos con el Alexa, o es el cargador. Ajá, sí, sí, sí. Y yo creo que lo más fácil es aplicar la misma de la vez pasada. 0.8 voltios, ¿no, güey? Que debería dar los 15, ¿no? Que se pone, ¿o qué? Sí, o sea, sí está dando el voltaje. O sea, está dando un voltaje a diferencia del otro que sí estaba muerto. Ajá. Pero no el completo. Pero no el que debe de dar, ¿no? Era, de hecho, se aleja muchísimo. 16.5 es lo que tiene que dar. Y ni siquiera llega un voltio. No. No, y aparte sí nos dijeron que sí estaba funcionando. Por eso, pues, era más la confianza. Confiamos, pero bueno. Pues esto es lo que pasa, ¿no? O sea, es lo de siempre. Queda pendiente saber si funciona o no el Google Home. Y dices que nada más el HDMI, ¿verdad? Sí, nada más tengo el HDMI. Mira nada. La fuente, pues, es que la iba a comprar, pero no fui a comprar. Entonces, ¿te dañó la fuente? No, sí me dañó, sino que no me dañó. Ah, ya. Y como no puedo, pues... Pues mejor ahí lo dejaste, ¿verdad? Mejor ahí lo dejé. Sí. Entonces, ¿dices $2.50? $2.50. Gracias. Mira. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Gracias. Y bueno, pues, salió una Xbox 360. No sé, güey, pero creo que este año ha sido como que el año de las 360, ¿no? Nos están saliendo un montón. Sí, de hecho ya van varias con este y de ese modelo. Y bueno, pues, esta nomás venía con su HDMI. No venía con el eliminador ni nada. Pero bueno, pues, por suerte nosotros acá tenemos, ¿no? Pues, vamos a probarla. Ah, y una curiosidad que sí nos dijo, que viene un juego adentro, ¿verdad? Sí, bueno, también, bueno, mencionó probablemente. Sí, o sea, no estaba 100% seguro. Ajá, sí, que esperemos que sí. Así que, ¿tendrá sorpresa? ¿Tendrá regalo? A ver, la hora de la verdad, güey. Sí, es que este simplemente nos dijeron que ya se había enfadado de la Xbox 360 y, pues, la sacó a vender. Por eso la vendió tan barata, porque, pues, dijo, ahí la tengo guardada, pues, que me den dos cincuenta con eso la arma. Y a ver, antes de que se vea ahí, vamos a sacar el disco. ¡Sí! ¿Cuál disco? No, pues, este es más chido, güey, edición especial, güey. Pues, listo, y aquí tenía, pues, todos sus perfiles, yo creo, de toda su familia, ¿no? De hecho, un montón. Mira, se ve que el admin era el Randy, güey. Pues, vamos a probar ya con que lea juegos. De lo que sí luego se ve aquí, ¿no? Que está, tiene mucho polvo. Sí. Se necesita su mantenimiento, su limpieza. Nice. Fíjate, con polvo y todo, no suena como la licuadora. Sí, no suena como la otra, güey, sí. Pues, ¿podríamos decir que sí, no? Sí, sí, sí. Es que yo creo que si no hubiera agarrado el disco ya la primera, pues, ya, ya nos hubiéramos alertado, ¿no? Por el láser y todo eso, pero, güey. Y está sonando bien, pues. Es que yo la estoy comparando con la que tenemos. Suena bien. Nomás, pues, una limpieza de polvo y ya quedó. Bácalo. ¿Cuál? ¿Cuál? Yo dije, ¿dónde? Al son. Al son, amigo. Voy a ver su carpeta, ¿eh? Sí. Por la de ladito. Sí, sí. Disculpe, ese de Wii de Dragon Quest, ¿en cuánto lo tiene? Te lo tengo en 500. ¿El Bloodborne, en cuánto lo tienes? Bloodborne en 400. El de Silent Hill, ¿en cuánto lo tiene ese de PC ahorita? Silent Hill de... ¿De Iwani? No, el azulito que tiene ahí al lado de los de Switch. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Ese te lo dejo en... En 300. ¿Puedo tomarlo? O bueno, sí. Ah, la cajilla, pues nomás. ¿De Play 1 nomás trae ese? Nomás traigo Tomb Raider, CTR, Bloody Roar. ¿Cuál CTR, perdón? No lo veo. A medias, en aquella cartera. Ah, acá suelto, ¿verdad? Suelto, sí. Arriba está Bloody Roar. Arriba está Crash 2, creo que es. Y a un lado está Dragon Ball Z, Real Bout. ¿Me los enseñas? Mire, ya nada más para ya no estarle diciendo, me pasa el de Bloodborne. El de Play 4. A ver, pues tú checa este. Yo checo estos de acá. Sí, pues yo creo que este sí. Este... Este es genérico, ¿verdad? No, creo que sí. Sí, se me hace que sí es genérico. A ver, déjalo veo. Ah, este creo que sí va a ser genérico. Sí, es genérico. Sí, pensé yo que era original. No, no acababa de... Nomás que era del serigrafiado de antes. Sí, era muy igualito, sí. ¿Este en cuánto lo va a dar? Este te lo voy a dejar también en 300. 300. ¿Y el de Tomb Raider? Ese en 400. Ese sí viene completo. Completo. Ah, sí. A ver, y si me llevaría estos, ¿cuánto me los dejaría? Si me animo. 4, 5, 6, 7. 7, 1,100. 1,200. ¿Ya cuánto es? ¿Cuánto? Pues va que va. Ahí va. ¿Veis una bolsita? Sí. Bueno, muchas gracias. Cuídate. Hasta luego, buen día. Y pues a ver, ese día yo creo que no queríamos gastar tanto, pero cuando salen unos packs sabrosones, imposible dejarlos ir, ¿verdad? Nah, sí. Y pues salió este pack, un pack variado, la verdad. Salió pues un Silent Hill de Vita. Varios juegos de Play 1, güey. Pues el Dragon Ball GT. Juegazo. Tomb Raider 3. Este pues sí, sí está completo, nomás la caja un poquito maltratada. Y aparte es línea negra, güey. Y pues un juego que ya hace tiempo, güey, esperaba que nos saliera en un tianguis, porque es el único que no he jugado, el Bloodborne. Pero a ver, güey, ¿qué te parece si aquí nos dividimos? Tú escoge dos y yo me quedo con otros dos. Ok, pues yo elijo el Bloodborne. El Silent Hill y el Dragon Ball, güey. Ok, entonces a ver, los voy a dejar estos aquí, ahorita los calas. Entonces yo estos dos. Sí, fíjate. Ay, güey, ya está salido. Es que se salen bien fácil los de Play. Si nos quejábamos hace rato de los de GameCube, que era difícil, que estaban muy duros. Estos están demasiado suaves. Fíjate, güey, este juego ya tiene 2015, güey. Ya va a cumplir 10 años. Y este yo no lo pude jugar porque pues yo no tenía Play 4. Y ya ves que pues para PC ni siquiera lo han anunciado como que va a salir. Pero pues bueno, ya lo tenemos aquí, ¿no? Por suerte. También está en español, güey. Es latino, ¿no? Sí, latino, güey. Sí, es que se nota que no se rompe mucho la cabeza al crear estos juegos, ¿verdad? Son muy parecidos todos. Eh, eh, ¿y este cómo rueda? ¿No rueda? Tazajeo, ¿qué tazajeo? Sí, parece que este no rueda, güey. Pero no tengo vida. ¿Será que es el típico boss que me tiene que matar, güey? Pues intenta rodearlo, güey. No lo fijes, intenta ver si puede subir por ahí. No, pues ya me madrió, güey. Pero empieza sabroso, entonces. No, mira, sí, me tenía que matar, güey. Ah, ya con esto es este. Este es el suave. Este es el golpe fuerte. Este ya es el balazo. Ah, ya viste, güey. Cambió. Mira, sí es así. Y aquí como que se hace un arma larga. Ah, está chido. Y ya golpe largo. Oye, güey. Está chida la mecánica. A ver, quiero dispararlo desde lejos para ver cuánto daño hace. Ah, nueve, güey. No, pero a ver. Diez. Ahora sí, ¿verdad, güey? No, mi perro. Ahí está, güey. No, ya, rápido. Está roto. Pero sí, güey. De momento, bien. Se ve interesantón. Sí, se ve interesante y es como un Dark Souls, güey, lo de la jugabilidad. Sí. Pero la historia, la historia es lo que yo creo donde se va a diferenciar todo. Pues a ver, ahora le toca el turno a Tomb Raider. Y pues algo que también aquí tiene es que fíjate, güey, esta parte ya la perdió, güey. Esta parte de plástico que irá. De hecho, ya se acaba de caer más. Entonces, pues de plano esta caja ya está inservible, güey. En el sentido de proteger el disco porque de aquí se va a estar saliendo. Pero pues lo bueno de esto es que se puede cambiar, ¿no? Y algo que pueden hacer, ahí se los dejamos como tip, pues es comprar como este tipo de discos, ¿no? De música que hay por ahí, que hay a montones. Estos sí te los encuentras. Y pues la caja es tal cual como la original, güey. Y te fijas que aquí tiene los logos de disco compacto, pues, o sea, de CD. Sí. Y aquí lo tiene en la otra esquina. Y luego, pues obviamente estas cosas y todo. Y mira, si abrimos el de Tomb Raider. También tiene aquí en las esquinas los logos. Los logos. Estas como estas, sus pestañitas aquí. O sea, pues realmente como que usaban el mismo plástico para todo lo que sea de CDs. Donde sí, pues es como fijarse, güey, es en esta parte de aquí. Que sí sea transparente, ¿no? Porque hay unos que son negros como con rayitas. Y estos pues sí son así, complejos. O sea, son, pues, yo creo que era el estándar, ¿no? En esa época. El estándar de cajas. Sí, cajas de CDs. Entonces, pues a ver. Ahí nomás se los dejamos como tip y ya después se lo cambiaremos, ¿no? En el estado yo digo que se ve muy bien, ¿eh? ¿Sí lo ves? ¿Sí se ve ahí? ¿Se alcanza a ver? Sí. Se ve muy bien, ¿eh? Me atrevo a decir que es de los que se ven mejor de Play 1 que hemos tenido. Y pues a ver, vamos a calarlo. Ahí como está como que en la selva, ¿no? Algo así. Sí, en la selva. Mira, aquí debe ser como de esquivar cosas, ¿no? Ah, no. Nomás está bajando y ya. No, saltar, saltar. Ahí está. Entonces nomás va recto. No te puedes mover. Yo creo que es su patio de juegos. Se me hace que ese sí fue el mismo que jugué, güey. Porque me acuerdo que cuando lo inicié no entendía completamente nada. Es que sí, güey. Sí empieza así muy de, ay, güey, esto es lodo. Sinceramente no sé cuál es nuestro objetivo aquí, güey. Sí, sí. Pero lo importante era que jalara. Sí, yo creo que también son de esos juegos que pues les tienes que dar un ratillo, ¿no? Entenderle un poquito tú solo a la temática. Ah, mira, aquí está el lodo. Pero está extraño. Inicia raro. Porque son de esos juegos, como tú dices, no te explican nada. Pues la idea yo creo de estas partes es probarlo, ¿no? Probar un poquito del gameplay y pues ver que funcione. Sí, más que nada eso. Probarlo y que funcione. Sí, sí. Ya vemos que sí, güey. Ya nomás la caja, pues al rato la cambiamos. Ahora te toca tus dos juegos. Este, lamentablemente, ahorita, en este momento no tenemos una PlayStation Vita para probarlo. Pero, pues, es uno de los Silent Hill que sí como me ilusionaba tener. ¿Te acuerdas, Jinso, que la vez pasada te dije que Silent Hill Dawn Pool era uno de los juegos odiados por los fanáticos? Pues este es el primer lugar de los odiados de la gente. Sí, que la verdad la gente sí dijo, no, ese no es un Silent Hill, yo no lo quiero. Pero, pues, como soy coleccionista de Silent Hill, lo tengo. Tengo que tenerlo, ¿verdad? Aunque lo odie. Sí, así es. Como te digo, pues, lamentablemente no lo podemos probar, pero sí he visto algunos gameplays por ahí. Sí, no tienen nada que ver. A ver si, en cuanto consigamos una PS Vita, pues este yo creo que va a ser uno de los primeros juegos que probemos, ¿no? Pero no sé, ahí déjenlo en los comentarios. ¿Ustedes qué opinan de este juego? ¿Lo han jugado? ¿Les gusta? ¿No les gusta? A pesar de que es o no un Silent Hill. Así que, bueno, pues, ahí está el Book of Memories. Y, pues, como sí tenemos para probar este, pues ahora vamos con el Dragon Ball GT Final Bowl. Pues este más de lo mismo, ¿no? Bueno, es que lamentablemente este sí no tenía... Sí, no tiene la frontal. La frontal. La caja de este sí está en peor estado, pero, pues, afortunadamente tiene la parte de atrás, ¿no? Que ya es ganancia. Sí, sí, pero, uff. Para encontrar el manual suelto, si ya de por sí encontrar el juego es difícil. Pero la contraportada se ve chida. Sí, chida, a ver, se ve entero. A ver. Ahí está. Y la verdad es que este intro sí es épico. El célula. El célula. Fíjate que yo creo que para mí, güey, si me preguntas como cuáles son los dos villanos más épicos, pues es Zell y... Y Freezer. Y Freezer, sí, güey. Para ti. Sí, también, güey. Y fíjate que, bueno, también me late Majin Buu. Fíjate que esta intro, güey, así como dato curioso, está creado especialmente para este juego, ¿eh? ¿Este intro es exclusivo del juego? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, porque si te fijas está combinada escenas de Dragon Ball GT con Dragon Ball Z. Que para los que digan que no es canon, pues ahí está, ¿no? La prueba. De que se salieron juntos. Y a ver, pues aquí había un truco, ¿no? Para desbloquear unos personajes, güey. A ver si me sale. Es apretar derecha, izquierda, abajo, arriba. Derecha, izquierda, abajo, arriba. Y luego apretar 1, 2, 3, 4, 5 el triángulo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 el cuadrado. Y ahí se escuchan unos pitidillos. Y se supone vamos a desbloquear unos personajes, güey, mira. Ah, sí, ya. ¿Sí viste? Se desbloquearon estos. Strongs, Bellito, Goku Super Saiyan 4, Goku, Dragon Ball GT, Super Saiyan y otra vez Strongs. ¿Cuál está más chido, güey? ¿Bellito o Goku Super Saiyan 4? No, escoge tú, güey. O sea, elegir a Goku Super Saiyan 4, güey. Pero, pues, ahí los que no sabían, pues, ese trucazo te daban más personajes. Ajá. Que, bueno, están peleando por los terrenos, güey. Eh, este terreno es mío, pana. El poder todo lo lanzas, güey. Ojo. Ojo, güey. Ah, me aventó un poder. Me lo va a traer todo porque no sé cómo cubrirme. A ver, ¿yo cómo hago eso? No manches, güey. Nomás lanzas poderes y ya, güey. Ojo, ojo, ojo. ¿Cómo puede ser un poder? Es que creo que tienes que cargar toda tu barra de energía, güey. Ya te la gastaste lanzando los Kamehameha. Ahí está, mira. Ah. Este hizo counter, güey. Ahí está, mira. Ah, de madrazo, güey. Es que sí se nota, ¿no? Que es un juego de peleas de la época. Sí, que todavía es como muy arcaico la jugabilidad. Los movimientos. Y eso, pues, no es como, por ejemplo, una vez que probamos el... Guilty Gear. Sí. Sí, pero bueno, pues aquí el chiste es que funcionó. Aquí ya me voy a meter como al modo de historia a pelear contra todos, ¿no? Pero la verdad es que este juego, obviamente, pues era lo que había en su tiempo y, pues... Ah, y a pesar de que el estilo, pues, está en 3D y 3D. Se veía interesante. Sí, pues es que en ese tiempo, pues, era... Que decía, ¿sabes que ahora hay Dragon Ball? Y luego, pues, con el truco de que desbloqueabas a Super Saiyan, a Goku Super Saiyan 4, a los demás en Super Saiyan, güey. La neta, son de esos juegos que dices, no, vamos por haber sido Goku. Sí te dejaron una huella, yo creo que en la coraza. Curioso que hayan hecho la mezcla, ¿no? Sí, exacto. Curioso. Sí, mezclaron ahí Dragon Ball Z con GT. Supongo para tener más personajes, ¿no? Entre comillas. Que en sí, pues, ni siquiera es como que fueran muchos, ¿verdad? También son poquitos. Pero bueno, funcionó, Dragon Ball. Funcionó y a la primera. A la primera. Y bueno, nación, hemos llegado al final del video. Muy buena recomendación ese juego de Detroit Beacon Human. Y si buscan un juego para pasarse el fin de semana, sin duda este es el juego ideal. Y la verdad es que también me agradó el haber encontrado ese Silent Hill Book of Memories porque tengo muchas ganas de probarlo a ver qué tal está. Pero bueno, eso ya será en otra ocasión. Así que buena nación, espero que hayan disfrutado de este video. Y si es así, no olvides suscribirte al canal y dejarnos tu like, que eso nos ayuda a seguir trayéndote más contenido como este. Desde aquí, se despide su amigo Casey, el otro compas el Jinso. Recuerda ser feliz. Bye.